A través de ilustraciones basadas en el arte mexicano, la empresa Caraní Art busca difundir y dar identidad a sus raíces mexicanas a través de productos como playeras, tazas y almohadas. Da mucho gusto porque el producto es muy bien aceptado, sobre todo entre la juventud, que finalmente es hacia donde queremos estar dirigidos, porque es hacia ellos donde queremos que se difunda más la cultura mexicana porque son ellos que nos importa que la transmitan de mejor manera. Somos afortunados de estar viviendo en este país porque yo creo que hay muy pocos países que tienen toda esta vasta cantidad de cultura y de íconos y de gráfica y de muchas cosas que nos permiten tener muchos elementos para poder trabajar. Todo nuestro trabajo está basado en toda la cultura, desde cuestiones prehispánicas, arte étnico, arte popular, trabajamos también algunas parodias para darle actualidad a nuestro producto. La firma participará en la decimosegunda edición de la Feria Artesanal Las Manos del Mundo, del 16 al 18 de marzo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Con información de María Ángel Calderón e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.